Estuviendo una ciudad en Minecraft completamente desde cero y por mi cuenta Sí, sin mods para construir actualmente Te hablaré de todos los avances que hicimos Bueno, pues recapitulemos En esta parte básicamente estaban poniendo la guía O los trazos básicos para la avenida principal ¿Y qué hace una vaca aquí? Ah, tardeñando, tardeñando Eh, ignoremos a esa vaca que se cruzó en el camino Después de tener más o menos ya la primera calle Estaba viendo qué tan grande iba a ser la avenida Al final lo que me decidí es todo esto de grande Aquí estaba haciendo el otro trazo de carretera que, pues, era del otro segmento Esta parte que estaba haciendo es el centro de la avenida Donde se iba a separar los autos de la dirección contraria a los de la otra dirección Para así que pasen los autos Aunque técnicamente, pues, no hay automóviles aquí Quería poner un tipo de hojas o algo así Terminando el día, así quedó el avance de la avenida Y listo, chau Por el momento, hasta aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Para el siguiente día ya estaba dividido con alfombras ¿Qué iba a hacer? Donde íbamos a poner los segmentos de los edificios Y algunas otras cositas de más Vamos a hacer el piso de acá Y empezamos con algunos cuantos, eh, eh, construcciones ¿Vale, chavos? Aquí simplemente estaba planando el suelo Para que pongamos un super piso gigante Básicamente está dividido de un segmento de edificios gigante A otro segmento de edificios Tengo que decir que el piso fue muy costoso De hecho, me costó todo un stream en hacerlo Porque, de hecho, era muy confuso en la vida real Ya se fueron pagados los chavos, ¿verdad? O si están entretenidos viendo cómo hago el piso Pongan yo los que siguen aquí Les van a tomar los chavos, ¿no? Y al final así quedó el piso La verdad es que me costó demasiado Si les digo la verdad Y pues voy a hacer la callecita, ¿eh? ¡Vamos! Y ese fue mi trabajo durante unos 15 o 20 minutos aproximadamente Este piso tengo que decir que fue recurseado De decir de alguna manera Porque de repente tenía mitad ladrillos de piedra Mitad ladrillos normales Después como que se dividía en algo diagonal No sé, la verdad este piso es demasiado extraño Dale like si la cae más rápida Parece algo satisfactorio Es que solo mírala Después, si recuerdan lo del otro día Pues este día estábamos concluyendo lo que estaba haciendo Pero pasa esto Aquí está Day ¿What? No, 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 no No, no, chavos No, espérate, no No, no, no ¿Por qué no censura al Ert, chavos? ¿No censuró a Ert? O sea, yo me confié porque Ert debe de censurar, chavos No, mire, no lo censuró, chavos ¿What the fuck? ¡Uy! Al final así fue como me decidí Básicamente hacer los trazos de los edificios Donde los íbamos a hacer Y completamente el resto del día Fue hacer las proporciones de todos los edificios Vean, así es como quedó básicamente la avenida Así como la decidí hacer Con esas mismas proporciones Yo creo que ya terminó por el día de hoy Este, ¿Quién war Robloxian? Pues me está quedando padre los edificios, ¿no? Siento que falta más, falta diseño Este edificio no me gustó tanto Este edificio sí quedó muy padre, chavos Otro día, me decidí por crear este segmento de aquí Y hacerlo muy bien Aunque todavía estaba incompleto otro segmento Sí, el que está al lado de este segmento Estaba un poco completo Porque pues falta el techo Y en lo que lo construyo te recuerdo Que esto cuesta demasiado en hacer Aunque parezca creativo Porque no uso ningún mod Como usarían otras personas Para hacer un mundo En este caso Shinjuku Y la edición al punto de grabar esto Es muy, de hecho, muy tardado Así que si te pido algo por favor Si gustas apoyar para que termine todo Shinjuku Japón Imagínense, eso sería muy épico Y ver cómo quedaría al final Regálame tu like Y tu suscripción Ya que YouTube así hace que Más que te vean los videos Y apoye a este gran proyecto Así que pues solamente de eso Like y suscripción Para que no te pierdas nada de la serie Porque de verdad es muy buena Y bueno, también si quieres un plus Puedes seguirme en Twitch Que es donde se graba casi todo el material Para que veas este video Ahora sí Haciendo por fin el segmento Hice estos pequeños dos edificios La verdad que muy simples Pero después vamos a ir mejorando poco a poco Hice este edificio blanco de acá Que pensaba ponerle adentro un mini super O mini Como de souvenirs o algo así Arriba puse esta pantalla Para ponerle un diseño brillante O algo así Hice este creeper de aquí Pero... Como que aquí debe parecer Como que no El edificio de la derecha Muy simple la verdad Puse estas banderas de estilo japonés Que sinceramente pues quedan bastante bien Al lado de ese edificio Di una ilusión Como si estuviese cerrado el edificio Con estas escaleras de cuarzo Arriba de los dos edificios Pues utilicé el espacio Para hacer estas ventanas Para que parecieran Que son un tipo de departamento U hotel para aventar El último edificio de este lado Muy simple la verdad Pero dando una sensación de curvo Este edificio iba a ser un poco más grande Puesto que al lado pusimos unas ventanas Para el hotel o los departamentos Como quieras llamar Miren que bien queda esta máquina Esprendedora de bebidas Y al andré Al andré estaba decorando un poco Las paredes y demás Después regresé a los primeros edificios Del segmento Para hacer un mini parking O estacionamiento Como lo dirían en tus países Y no sé si recuerdas En mi supermercado Que habíamos hecho Bueno que nos falta por hacer Y que les dije que lo íbamos a hacer Pues aquí estaba en progreso De fabricarlo Construirlo Haciendo la puerta Y ventanas Algunos edificios tendrán cosas adentro Y otras no Pues para que no se la gague tanto el mundo Y me pese No sufra tanto Y explote Si imaginan que llegue a explotar No 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 Por favor Eso que nunca pase No 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 ¿Cómo me voy a quedar? Me voy a quedar sin chamba Y ya dejando todo Pues al final Así es como quedó el establecimiento Un slime ¿No ves? ¿No ves? ¿Te pongo anteojos? Hoy le vamos a seguir chavos Con el segmento de aquí ¿Vale chaviza? La verdad que quedó muy bien Por fin hemos terminado este día Así que al próximo día O básicamente el día de mañana Me puse bastante las pilas Tenía mucha energía La verdad Para terminar este segmento de edificios Que claramente no lo terminé Porque es muy tardado en hacer Ok ahora chavos Vamos a ponerle de publicidad Ok Este para eso Voy a poner de lana Pero Pero oreo Vamos a poner muchas lanas Ok Y también quiero poner Algunos cuantos shulkers Para ser pro Como Kevin Aquí obviamente siendo muy pro Como Kevin Es que Kevin es muy pro Estaba solo poniendo Algunos detalles pequeños O minúsculos A los edificios Como bloques luminosos Que tiran brillo Más publicidad Más ventanas Carteles Colgantes Y algunas ciertas banderas ¿Saben qué? Aquí vamos a poner Como estilo de De silla ¿Vale? Vale Miren que bonito Aquí voy a poner productos Ok Kevin Porque si solo Kevin Estaba disfrutando De este directo Por cierto Agradezco mucho a Kevin Después empezaron a llegar Más personas y así Si me quieres acompañar Sabes Puedes venir a Twitch Y irán nada más Y ya vas pasando Por los edificios Por los Algunos de los estos Y ya se ven bonito Porque ya tiene cosas adentro Se ven muy bien Me acabo de dar cuenta Que si definitivamente Lo que da lag Son los bloques Estos chavos Esos bloques Esos bloques Son los bloques Que les decía Que tiraban luz Y bueno Si dan bastante lag Pero la verdad Es que se ve hermoso Se ve precioso Ahora si Haciendo otros edificios En esta parte Hice este edificio De pizarra negra Con cuarzo La verdad que quedó muy bien Tapando obviamente Las ventanas Este edificio también Era uno de los Que estaban bastante grandes Como el anterior En una esquina Puesto que los dos Están en una esquina Obviamente Solo quiero que vean Como quedó La verdad Que chulada de edificio En la esquina Que faltaba por construir Hice al final Este gran edificio Con ladrillos De estos cafeses Simulando otro hotel De hospedaje O algo así Después de esto Estuve haciendo Un edificio La verdad Muy lujoso Que se veía blanco Y yo que sé Que a muchos Le van a encantar Ese color Me empezaba a quedar Sin ideas Para este edificio Ya que este tenía Bastante saturado En la vida real De cosas Cuadros Ventanas Demasiado tenía Te dejo una imagen Aquí para que veas Más o menos El edificio Como estaba Oigan chicos Ustedes esto Lo ven como Como chocolate Como si fuera chocolate Chavos Digan la verdad Jugosito Bien sabroso Lo ven como Como chocolate Jugosito Sabroso Comenta si te lo quieres comer Yo si eh Yo voy a comentar Que si En fin Estuve construyendo Estos tipos Terrazas Del edificio lujoso Que les había mencionado Que al parecer Son tipos Penthouse O departamentos Este la verdad Que tomó muy poco Bueno No tan poco Si tomó algo Ya que nada más Fue replicar El patrón de abajo Y ponerlo arriba Así sucesivamente Vamos replicando Lo que vamos haciendo Y pues ya terminamos Casi todos los edificios Pero queda este pequeño callejón Y siento que falta algo Si 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 lo notaste Si 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 Se merece un like Así que le puse este pequeño edificio La verdad Muy urgentemente Que iba conectado Con el primero Que habíamos hecho Por el estacionamiento Mini O el parking Este Supongo que este Lo voy a unir con este ¿Vale chavos? Con lo siguiente No es que no Ahí tengo un problema ¿Sabes que es lo que voy a hacer? Mira este Voy a unirlo con este Para que sea así Y después hasta acá Y acá esto va a ser una calle ¿Vale? Así Porque es que si no No voy a poder hacer esto chavos Así que no pasaba Así que no pasa nada Absolutamente Si de repente No sé No es 100% igual Al original de Shinjuku La original ciudad De la vida real A veces está bien Pues un poquito más creativo Y no sacarlo todo De internet Creo que es un poco parecido Supongo que con eso Estaría bien Este edificio es el que estoy Realizando en el mundo Ahora sí Uní un edificio con otro Para que quede muy bien Este que les había dicho De ladrillos Este que les había dicho antes De ladrillos cafeses Es antipremes Bueno pues luego Estaba haciendo estas gloriosas escaleras Que iban a diferenciar Los dos edificios Para que parezcan uno solo La verdad que disfruté mucho Hacer estas escaleras No sé por qué Pero me gustó bastante Fue muy entretenido